¡Vamos, vamos! ¡Feliz Navidad! Ahí comienza la magia. Mira, mira, mira cómo se han sentido. Este es nuestro árbol. ¡Feliz Navidad, Madrid! Las luces se han encendido, la luz de Madrid y de toda España. A mí lo que más me gusta de Navidad es estar con la familia, es estar reunida con la familia. Para mí, que mis tres abuelos estén aquí otro año más conmigo es lo mejor. Y yo quiero decir que la gente, quien venga aquí a Madrid, que disfrute de las Navidades. Sobre todo de nuestra Puerta del Sol. Que cada vez se adelanta, yo no sé, va a llegar un año que en agosto va a encender las luces. Pero sí, ha sido espectacular. Ha sido muy bonito. ¡Feliz Navidad!